Agus locura tiro 10 bits, gracias, solo quería asustarte con el ruido sonrisa sudor frío Sonrisa, sonrisa sudor frío, se entiende que Agus acaba de pagar para verme, para asustarme, a ese nivel de maldad tienen ustedes, se entiende No lo lograste, Agus, porque estoy concentrado en el video No, y además es re sincera la tipa, no, no, solamente quería poner esto para que te asustes, nada, abrazo, no, ni eso, ni siquiera me dejó un abrazo Fia Worsh, Casanova, tiro 10 bits, gracias, yo también quiero asustarte a él ¿Eh? ¿Qué fue eso? Ah, arre No lo van a lograr, gente, estoy muy relajado No, cuando juegue terror no ¿Vos qué has ideas? Van Va, va, va van Un par de científicos alemanes construyeron Gracias por los bits, antes que nada Agus, loco Y flower, flor Este robot llamado Pareidolia, el cual mediante un software de reconocimiento facial Hoy no vamos a jugar Five Nights, porque lo tengo que descargar Y si me lo descargo se corta el stream por el uso del internet Lo voy a dejar descargando Y está Automatizado, busca rostros en los granos de sal Estos son algunos de ellos No puedo, Tojito, no me lo puedo descargar Recién me lo quise poner a descargar y se cortó el stream Pero bueno, para mañana Si quieren mañana streameamos Y lo hacemos, les parece Tojito, ¿vos te estás por ir a dormir o qué onda? Ahora yo ya termino el stream ahora dentro de... Como quieras Sale lo que quieras O sale Valorant Así es Como detectaban a las aeronaves Antes de la invención del radar Este Te juego un valiente Dale, ojo Termina este, estoy Pa Así es como vacunan a las ovejas En algunas granjas de Inglaterra La última sección de la máquina Ay, pobrecita Para marcar a las que ya fueron vacunadas La reina Isabel II Ha tenido el mismo doble de cuerpo Durante 30 años Antes de que la monarca aparezca En grandes eventos El Aslak camina Se pone de pie Y se sienta en donde lo hará la reina Esto asegura que todo esté en perfecto orden De qué laburas Y soy la doble de la reina de Inglaterra Listo Las ventanas de los trenes en Singapur Cuentan con tecnología Que oscurece el cristal Para mantener la privacidad De las personas En los edificios cercanos a la ruta La tienen clara, eh El billete más grande del mundo Pertenece a Malasia Mide 37 centímetros de ancho Por 22 centímetros de alto Es prácticamente del tamaño De una hoja de papel oficio Aquí puedes comparar su tamaño Con un billete de un dólar Cada 8 de julio A las 11.15 del tiempo universal coordinado El 99% de la población mundial Recibe luz solar Mirá Mirá Qué viaje No mentir Claro, los australian No son nicogénas Pero pará Y que Uruguay Uruguay y China Recién al mismo tiempo Sale valorando Sale Wario Land No hay gente que se va a dormir Si quieren podemos Tengo que descargar una actualización F F F F F F A toda la gente del stream Tengo que descargar la actualización Che 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 y no y acá está funciona funciona y se tranca no vanos que raro yo lo veo bien el stream pero bien no anda si está bien no no se tranca está bien está bien por eso o sea como que lo vi que se trangó al principio pero después volvió es bueno la gente está haciendo dormir quiero decir que descanse y qué y que si se va que no me hable más no me dice se imaginan tenían que estar en el stream para siempre si no hubiera una película la castilla el cuento antes de entrar al barlang una película de de película en alguna película de es como se llama esto de los watson se llama está buena pero también a cruda no es para que la vean pero bueno les quería contar los watson es una historia real de un papá y repasen de fiendes a ver todo habla a no sé cómo lo tengo que arreglar pero esto es así así no bueno te escuchas bueno te escuchas todavía verá me parece que es bueno está ahí ahí lo arregle ahora cuando entre el juego te vas a escuchar eh acordate la categoría sí gracias gente hoy te ojito la gente estaba está picante picante ah me estás mirando de que arranqué sos un verdadero para rencoroso espera acá creo que la gente no te escucha te voy a poner a ver habla un poquito más fuerte hola un poquito más fuerte hola no tengo el micrófono no sé Tojo me piden que cantes igual consigo micrófono tenés que hablar cantando Tojo ahora ¿qué? tenés que hablar cantando porque pagaron cánticos dale estas son las mañanitas ¿cómo te fue hoy? ¿qué hiciste? ah hoy laburé todo el día no cantando cantando ah hoy laburé todo el día hasta que vi tu stream ¿y qué más? Tojo con un valiente y me voy a dormir en la cama ya te vas a dormir ya te vas a dormir Tojo estás viejo ¿cómo? heavy bueno decirle a Sevi que venga al Discord si quiere va o no sé ¿por qué no vamos al otro? no porque es un quilombo un quilombo que venga para acá si se mueve ya está ya está ya está ahí ya está ahí vos que andaba yo estoy acá te comiste una pizza te comiste una pizza me comí una pizza fui al gimnasio todo y la gente activó yo volteé por una ensalada a ver para voy a ver voy a probar cómo hacer una ¿y cómo es esto? no sabes el juego que te espera sí no sí pero salís último no sabes el juego que te espera casa te digo casa pero acá está diciendo último acá el Five Nights ese está bueno no lo pase nunca Channel Perpaint nunca lo jugué no no lo conozco ojo que hice una votación ahí se gana no casa goza se gana si no si pero salís último no y además salís último la última la última es la real la última es la real la última que pasa con la ventana que pasa cerrada si esto cerra que es la ventana bueno no hay votos para el no nadie dice que no se gana bueno viste si dicen que no se gana se mueve no es porque yo es lo peor porque yo estoy moviendo esto acá mira el reflejo hay algo se mueve es porque yo hago esto la semana que viene tengo me quieren asustar gente micrófono otro ojito por fin por ya la verdad que si mira por la ventana nada valiente para irse un poco caliente a la cama como caliente un poco quemado entra nacho dale la verdad la verdad la 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 ya me las de que nací gente ustedes no iba a caer y ojo me puedo vengar se gana si pero el último Bueno, es un poco real Bueno Es algo Ah, mira, sale La CR contribuyó con 400 channel points No, no, hoy no sé qué onda Y pasa que la gente acá es narcotraficante Son adinerados Yo ya dije Próximamente si esto sigue así El canto Estoy silenciado o no El canto y Y la actuación y todo Lo dejo Así de simple Te haces un bootcamp como tiene la Coscu Army Y te haces un campamento de streamers Y... Streameás ahí Con otra gente y haces contenido Sí, me voy a bañar Pero ahora Otro un rato ¿Vos seguiste viendo... Me bañé antes de ir al gimnasio? No, ya la había Ya la terminé ¿La terminaste? ¿Te gustó? Hoy te iba a llamar para que me pases otra Me encantó Ya sé que el 9 de enero sale la segunda temporada ¿El 9 de enero? Yo no sabía, eh Iba a sacar la hora en octubre La iban a sacar Pero por el tema de la pandemia no ¿Te gustó mucho o más o menos? No, me gustó mucho Y para que busque la segunda temporada Después me gustó Está linda, viste Está entretenida Viste que te deja media tensa en varias partes Como pala Olvídate A mí me... Me mató A ver, tengo otro Para... ¿Tienes... ¿Codecías o Zordato Online? ¿Tienes esos dos ahora? Esa Para... Gracias No sé cómo sentirme porque nos digas narcos y... ¿Sentirme bien o mal porque puedo ir presa a JJS, a JS, a JS? No te preocupes Yo te voy a visitar a la cárcel Gracias por los bits Después la veo Ah, entro soy Al hacerte una dominal igual, eh Yo te espero No, ¿qué dominales? ¿Se los pagaron ahí? No No, no pagar No, gente, no puedo hacer dominales Lo lamento Si los pagan Se los voy a deber porque Con la pizza que me comí Y el cheesecake Es imposible Lo lamento Imposible No puedo Vomito O sea Si quieren No, no Estaba Mandala No, pará que viene Riu Riu Si te copas Mira más Toho me está recomendando Para la gente que no sabe Porque capaz que no se da cuenta Me está recomendando series Pero de anime Miramos anime Lo justo Toho más que yo Yo recién estoy un poco entrando en el mundo Toho ya sabe todos los nombres japoneses que existen Dentro de poco Hablan japonés Pero bueno Somos otakus Hay una serie que vi ahora que se llama De paradise The paradise of Netherlands Algo así, ¿no? Toho ¿Cómo? Para, no lo conozco La que La que me pasaste vos Ah, promise Netherlands Ah, promise Promise Paradise No era Promise Netherlands Estaba muy buena Es de unos niños huérfanos Que Bueno, no se las voy a contar En realidad Porque no te voy a gracia Si la quieren ver Véanla No, siempre me baño de noche, gente Nah, Naruto no Naruto no O sea, Naruto estaba buena Pero No es una serie para empezar A ver anime No, no O sea, primero tienen que ver Por ejemplo ¿Cómo es? Esta que tiene tatuada Angela En la mano, acá En el brazo Las aventuras No, ¿cómo es? Viaje No, ahí no me acuerdo El mundo De no sé qué No, eh ¿Cómo se llama? La que tiene Angela acá En el brazo tatuado A ver, ¿cuál es? ¿Qué conozco? ¿Angela Torres? Sí El viaje de Chihiro Ah, el viaje de Chihiro Ahí va Arranquen por esa Para mí Porque Es un anime Que está bueno Arranquen Con Dendos Pero Dendos No, Tojo Pero Nosotros Porque nos gusta Bueno, no sé En realidad Puede ser Dendos Es súper comercial Pero Chihiro Chihiro Es un anime Es un anime Que está bueno No tiene peleas O sea, no tiene No se matan a piñas Y es un anime Para empezar a ver el anime Está bueno Porque la historia Es linda Es tierna Está copada Y está bien hecho Además ¿No lo viste Chihiro? Yo no No lo vi Ah, mirala Está buena Tiene un mensaje Re lindo Además Sword Art Online También es re Así Re tierna Tiene un mensaje Escribe un nombre Y a la persona Que escribe En esa libreta Iba a decir Pasa algo Pero si se llama Death Note Que es obvio Se muere Está despoileando Todo No se llama Para Pero no Tampoco O sea Cortera más La sinapsis Pero tienen que saber Por qué llega La libreta Todo eso Y también La policía Como lo busca Está bueno La verdad Death Note Está Está bueno Termina Les cuento el final Fue el primer anime Que vi Death Note Fue el primer anime Que vi Death Note No, yo no Pero Lo vi en YouTube Hace Misiones de años Mentira El primer anime Fue Dragon Ball Z ¿Vos sabés que yo nunca Vi Dragon Ball Z? ¿Nunca hice Dragon Ball Z? No No O sea De chico Pero lo vi ¿Estás en un ruido? ¿Qué querés que te diga? No sé Y después lo intenté ver Tipo Seguido La historia Y es imposible Boludo Están 7 horas Gritando Para moverse Boludo O sea Como debe ser O sea Estás 20 minutos Mirando como el tipo Grita ¿Entendés? Y es como la Va a terminar acá El capítulo ¿Entendés? Dale Vos Decirle Mandá ahora Y está Ah Pero dijo que Venía ¿Qué pasa? Nada Le mandé ¿Qué pasa? Mamá Mamá La otra vez La otra vez La otra vez me la puse a ver Hay mucha gente acá Que la puede llegar a haber visto No pero No era una serie Para que estén En Cartoon Network No No era ni el peor Tenía un peor O sea Yo la veía con 8 años Y la otra vez me la puse a ver En el primer capítulo No lo pude terminar de ver De la cantidad De De sangre Es re gore Mal Samurai X La pasaban en Cartoon Network Cuando nosotros éramos más chicos Miré el primer capítulo Directamente Al protagonista de la serie Le cortan la cabeza A los padres Así arranca El primer capítulo Además Kenshin Tiene tipo Como las artes Escondidas De la espada Y él te hace Cosas re locas Está demasiado Oigate Habla mucho De la guerra de Japón Y todo eso En ese momento De la liberación Pero demasiada sangre Es como Como que Quieren mostrar algo O sea El anime de antes Era muy Era muy sangriento Le corta la cabeza A los padres Y sale Era demasiado Para Cartoon Network Para mí era demasiado Tenés que ver Codillas Vos Hay Hay una serie Que es tipo Super gore Para reírse Capaz que te Puedes Es de cuatro capítulos El anime No Yo no puedo ver Samurai Que ya me da impresión Ah Esta 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 es super Mega gore Dije Como la veía de niño No entiendo Como la veía de niño Pero no tengo mucho tiempo Que perder Porque Aún me espera La conquista De este país El malo maloso No me estoy divirtiendo Pero tengo que reconocer Tu No tengo ni idea Bueno gente Salió Warioland Batalla Ryu Está Platino 1 Madre mía Que vergüenza Que vergüenza A Ryu También A Platino 1 Bueno Espera Y tengo Cuando uno Está en sus peores momentos Chao Rupulín Nos vemos Descansa Hay una Que capaz Que te puede gustar Lo que pasa Que a veces No se si te Que es tipo De un profesor A mi me gusta Que tenga Que es tipo El propio Entendés El propio Profesor Que se llama Escuela de Asesinatos Que tengan historia Que tengan cosas Tipo que Que estén buenas Esta por ejemplo La de Koso Tenía tremenda historia Si Bueno Zordato Online Tiene tremenda historia Y Kosehías También Vos esas dos series Tenés que ver Después me decís Las dos Un Sebi salvaje apareció What the Hola Hola Marti Bienvenida Recién Empezaban Bueno gente Arrancamos este stream Es pollitos en fuga The promise No van a Es pollitos en fuga Versión El cenizaje Tres horitas Tres horitas De stream Gente Me convertí En stream Me convertí Me convertí Tres horitas Tres horitas Tres horitas Tres horitas no tengo que estirar por qué tres horitas de tren de los míos más de 8 siempre usan las mismas medias exactamente tengo solamente un par y es el que uso ahora pero el eslavo ahora todavía me levanto seco en el secador todos los días ahora y me las pongo bueno no sale la partida h partida encontrada a veces no lo hago y toda contractura es el que pasó cambió esto split 6 nada nada teniendo está bonito Subiste el platino Chao more Mañana nos vemos La Si va a cambiar por un modelo más joven Que feo eso Que me acaba de decir Que feo eso Maneada Mira Ryu jugo 3 partidas Ya te alcanzo 3 partidas jue Literal Dios mio Jue en el mapa nuevo Ese que me parecio Muy malo En el infierno te escucho Ahora se escucho re alto Ahora si Ahora si Eso es nuevo Aparece como una Pasame la Te escucho Lo que es que paso ahora ¿Puedes ver lo que compro? ¿Lo que compro? Si Ah verá Es verdad ¿En donde? En la selección del personaje también la cambiaron ¿Eh? Cada cara tiene como un coso ¿No viste que tienen cuadradito arriba cada uno? No sé si Revelando zona No entiendo Que ven Ya pasó Ya pasó Ya pasó Hay dos en Sobas Hay dos en Sobas Una arriba Una arriba Soba Está ahí escondido No me importa Plantá tojo en B Ya entramos Ya entramos Igual no estará haciendo la No más Se ve a la izquierda Cúrame si podés No tengo No tengo No importa Revelando zona Arriba hay uno Ahí está Se ve Se ve Fuera La red está en 30 Ahí hay un 30 La red Salí tarde Un enemigo sigue Arriba Solo motes Lardo Elie No No Son muy buenos Justo a pusito ahí se los vi Si si Quería ponerlo para que Sos tipo Sos como El Hanzo de Orwell Lo saque Ya está boludo No le pidamos más nada Tirame Tirame la pistolita Baila Baila Espacio Baila 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 Se ve En tu cuenta Se ve hasta Radiante Radiant Y ahora Ya está Terminó el juego Y se le dio vuelta Si no usas tus puntas Se te suman Sí Cámara Desactivada Ojo está Hay tres acá ¿Tres? Sí Y están rotando Pueden Pueden Abri 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 Gente suela Me quedé sin cargas Entenés uno arriba Casa Bueno que baje Me quedé sin cargas Yo estoy controlando Sobas Bueno Momento de concentración Gente Si creo que hay Ah Puso de arriba Yo murió el de arriba Sobas uno Por otro lado yo Un enemigo sigue en pie Un enemigo sigue en pie Ya no haría todos los puntales Si no hay ni nada No es tinta real Yo sería mejor que me la entregaran No va a pasar gente No va a pasar gente No va a pasar gente Estás atremeando a casa Le estás haciendo la competencia al Kun No va a pasar casa Decí Vamos a jugar Vamos a jugar Vamos a jugar Ojo al tejo Tienes un ojo al tejo ahí No voy a agregar baile Negativo En medio Fuqueado Fuqueado a la izquierda Casa Ahí a la izquierda Ay le arredé todo boludo Uy perdón Hay tres en medio Hay uno Hay otro más Hay otro más Son muy buenos Son muy buenos Te estoy sanando Ya lo sé Las sombras avanzan No veo nadie Tenías más gente en Sobas Vamos a Sobas Vamos a Sobas Vamos a Sobas Vamos a Sobas Nadie arriba Vuestra no te hice hoy En Sobas Quedan 30 segundos Quedan 30 segundos Quedan 30 segundos La Jete está en CT Se vi La vez pasada 107 le saqué Enemigo detectato Bien Buenísimo Tengo a uno Spike plantata Se te hay uno Se te hay uno Se te hay Uno cae en cuerdas Un muro ahí No se te Poné poné Muro levantato Un enemigo sigue en pie Pam Pam Si la vida me diera No vamos tan mal La oportunidad T output Las ojeras que ten Bueno, uno nada uno hace lo que puede ¿no? ¿no es cierto? ¿que cree? ¿que cree? los cuadritos de esos que bueno que esta de la planta hay otro suave ah miércoles como un puerto es horrible no, no, no está cargando está cargando uuuh no, no me la conté va que escopeta horrible igual último jugador en pie que tengo en la mano celeste y negro te mostraba boludo contra una escopeta la mano ahí pensé que se había ido para atrás que se yo, mata a 3 el tipo se queda ahí yo me voy boludo revelando zona mato a 4 o no si si bueno gente nos mato nos partió el medio por gilliar es buena jugar con una escopeta ahí eh la voy a prender la voy a anotar el tipo hizo lo que no nadie esperaba que haga no a mi me mato tirándose de la caja digo digo no me mato a los 3 de un tiro cada uno boludo una escopeta como será? eeeh siga no, olvidate si el artijan su abdominales ya dije que pasa caraa loco es esa flecha de mierda que tiro boludo es tremendo grito sal a volar sal a volar estoy muerto boludo no 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 traje no te muestro el bloqueo arriba y el bloqueo el balcón este tipo es radiante boludo no 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 como va el tema de las grabaciones los nuevos temas lo que va bien falta las producciones esta monesa como esta tu animo? ahora bien la verdad Esa es que estamos perdiendo No, vamos ganando ¿Hacemos eco? Si Yo hoy puedo comprar eh Tenemos que combinarle medio el... Si, pero hay 4 que no Manten equipo Mi casa va a decir una palabra boludo No me escuchan Yo puedo comprar casa porque me queda para la provincia Necesito esto Manten equipo No, no le compré a nadie Tojo Me dijiste que... Tojo me dijiste Te puedo comprar, te pedí Y no me compraste Yo me voy a comprar Hay unos sobas Fijate que si me matan agarramos el arma Pero entonces que hicimos eco no, que hicimos Es eco, yo tengo arma Puedo comprar la próxima Déjenme buscar el tiro a mi Que tengo arma Y me la roban Me muero Ojo de sale con la flash El tipo este Flasheo a Ram Revelando zona No, no, casi te flasheo a vos ahí Vale Pam, pam Ay la bomba No, 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 no No, 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 no No, no No, no Jura me tojo ¿Papel? ¿Papel? No. Yo tengo, yo tengo papel, yo tengo papel. No tenés papel, bro. Yo tengo papel. ¿Papel? Ah, va, ah. Che, voy a, voy a matar, este puede... Me piqueo el otra vez. Me tengo fe, me tengo fe. ¿En dónde te piqueo? ¿Al medio? No, en la, en la, en la. Casi, ahí dejo. No vino. No te mueres, Leo. Te voy a revivir. No. Ije... No, 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 para todavía no. ¡Faqui Archie! No, 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 no. Está concentrado, agente. ¿Dónde piensa, Leo? Para ti. Gracias. Se acaparon las bromas, están muertos. Viene ahi eh Dime, a donde estan escondidos Ahí se encaja boludo Hay gente, hay 3 Esta ve la killjoy Esta CT, esta CT Paso side Un enemigo sigue en pie Aca No, la cae Esto es una camara gente Che, me escuchan por el juego ustedes Yo te mutee No, desmuteame, desmuteame, vealo por ahi Por que? Porque asi no voy a estar hablando aca y aca y aca y aca Listo, ahora si puedo hablar con ustedes Hola, si, probando 1, 2 Tenes novedades del stream en concierto? Todavia no Todavia no, pero va a salir mas adelante Va a salir casi No te digo sobre fecha pero Estan aguas No te digo sobre fecha pero Cerca No se escucha por el juego ¿Quieren que baje un poco el juego? No se escucha por el juego ¿Quieren que baje un poco el juego? Está bien Voy a piquear agua Que la raid siempre esta piqueando Ok Si, ahí puse, ahí puse Justo aquí Estoy en la peza de la ronda No puedo revivir La juguera Te aviso Justo aquí ¡Soy el cazador! ¡Soy el cazador! ¡Ojo! ¡Ojo! Me la hice 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 ¡Volá! Esta es la última partida No me voy a quedar Último cazador en pie Un pixel Le erré por un pixel Si la gana Me... Me la corto Va a pasar esta Tiene que pasar por allá ¿Te mató de acá o del medio? Hey ¿Hola? ¿Alguien me escucha? Si, ahí Quedan 30 segundos El miedo que tiene La gente Casi casi gente Casi lo parro Te mató Voy a recuperar lo que es mío Estoy on fire Estoy parmeico, ¿eh? Yo lo puedo comprar a... a cualquiera Arriba Arriba No, no tengo eso Gracias Vamos a comprarte una guardia o algo Vos no tenes arma Eh Que boludo Ah, no compre Nah, soy un boludo Pensé que me habia salvado El anterior Que boludo que soy Enemigo detectado Enemigo detectado Si no pasara boludo, tiene 23 Ahí va Me quedé sin cargas Me quedé sin cargas Recargando Le compré al otro y no Pará boludo Pero me cagaron a tiro No Cuanta utilidad tienen Pará un poco boludo No, el bridge está Enemigo detectado Dale Pasada Howl activada Uy, por qué le pasa por A boludo Pam, pam Por B es imposible meter al Gisho Quedan 30 segundos Por medio, bludo Estaba racing ayer Estoy pasando por arriba de A igual Pasen, pasen, pasen por medio No se ve No se ve, yo tengo sodas Dale, vamos a Dale, dale Dale, dale Quedan 10 segundos Quedan 10 segundos Pará, cuantas veces tiene esa utilidad No entiendo A qué le vas a buscar el duelo Tojo, tenes 5 segundos Múltimo jugador en pie Último jugador en pie Me voy a buscar y me va a matar Si no No, pero tenes alcaza cubriéndote arriba Si tiene que mostrar para arriba si te va a buscar La verdad es que le cae Gente vayan a dormir ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mañana nos vemos con toda Bueno Mañana entramos Está complicado Si no Jugamos al Friday Buah, este tío atomizándome Cuya Me voy, me voy, si Ya termino este partido y me voy Pero la gente que se está yendo la saludo Otra vez a cooperator este mono, boludo Ya está arriba La gomita y la Revelando su aula Ahí está Ahí está Vaya, nadie me Bueno, la atrasó La intentó Váyanse acá Me dejaron más solo que... No podemos pasar acá No podemos pasar acá ¿Dónde quiere que vayamos? Si, pero así no vamos a pasar, boludo Me dejaron Están haciendo la operando, boludo Ojo Ahí tenés que meter un muro Y le fakeamos que entramos Cuando va a ser útil Ya la killjoy ahí sí entramos Yo después de acá Me voy a ver un show en Netflix What? El Soba este está en un plan Son la una de la mañana Pero boludo Pero boludo Revelando zona Fuera de mi camino Fuera de mi camino Vale, Sobita No, hay dos en vez No, hay dos en vez Quedaste que tengo que dormir Pero no te doce Quedan 30 segundos Gente, mañana Eh... Hay que trabajar No Último jugador en pie ¡Vaca! ¡ влиquen! ¿Tengo un cerco, no? Sí Estamos de correr a algún lugar Correr a... Pero en nada Te ha ido el glitch el poder es... el stun del bridge en la ronda pasada lo tiró tres veces que onda hacer? se recupera cada dos minutos? moqueo rampa y moqueo fondo ufff demasiado y rampa revelando zona no hay nada mira en abajo parada, blanco haul o tiba, haul o tiba recargando lo flasheo el bridge, lo flasheé, lo flasheé lo veo, lo veo pasa en side, recargando rompeme dime, donde están escondidos? se acabaron las bromas, están muertos no se acabaron los bombados, mirad ah, me lo re olvide a gente la mano desactivada, dan cuidado ultimo jugador en pie esta partida de utilidad, brudo partida rara no, 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 se esta ganando la utilidad esta ryu, deja de piquear medio que te mata siempre ultima ronda de esa mitad gasten como si no hubiera osea, smokea medio y pasamos no puede tener tantas utilidades, bludo no, recién no, te estoy diciendo en las otras le esta queriendo ganar el duelo de la jet y no le esta ganando no estamos perdiendo por eso, gasto si, si, si no, pero tenemos que pasar medio no, pero tenemos que pasar medio bueno, pero tenemos que ir medio pasar si no bueno, pero parece que tienes que smokear medio ok ok la va a 1 van a volar van a tempran me esta pegando a traves de la caja me esta pegando a traves de la caja la mato, la mato dale pase, pase ¡oh! polda cozada bolo no, 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 no no tengo para la onda estamos perdiendo por boludo la verdad eh no no el breach es bisa oooh no puedo son psycho ¡Ah! ¡BOLUDO! ¡Estaba mal! ¡Estabia mierda! Ya he acabado de... Aparte, es un flesheado 5 segundos y no nos piquieron ninguno, boludo Recieron que nos estuvieran trolleando ¡Capa es que nos estaban bailando en la cara! 9K y llegó como una estropecha Te lo mata a 3 Te va a pasar Es un buen lugar Esto va aquí La madre Dale Dejamos al SOA solo, no, boludo Me voy a ir con él, porque el 6 no le trae Tienen 300.000 en un flash y dejamos el SOA solo en algo Te moqueo medio ahí, te jod Tengo una cara de sueño Y eso que dormí un montón Me levanté a la 1 de la tarde Oh, man Pasan un cumple, no te preocupes Pasaron todos ahí ¿Por qué estoy en un cumple? ¿Qué joda esto? Me bomben Eh, pasaron dos CT La madre, loco Uy, no Me acabo con un minuto, boludo Enemico, detectado Último jugador en pie Me estás cargando, boludo Le moqueé a tu ojo a medio que estaba solo A hacer en un momento No, pero moqueé a tu side No lo dejé solo El tipo se murió con una flecha, boludo Estás re greedy, boludo Pero te estoy diciendo que moquees el side No te estoy diciendo tu side Claro, con una flecha en la mano al SOA, boludo Yo lo vi en el minuto No, ya sé Pero más allá de eso igual les moqueá Para que no lo pusieran así Pero yo iba a jugar a medio Cuando Tojo hizo el solo 3 segundos Fui con él Es un inútil este pibe, boludo No lo defiendan Pro, boludo No se le yo, ni siquiera No corre nada Viene nada de vuelta Le está moqueado, eh Corre, corre, corre No pasa nada, eh No pasa nada, eh No pasa nada, no pasa nada ¿Tengo bomba? Bien ¿Está arriba la bomba? Está muerto, no, está abajo Ojo con este lado ha muerto Ya lo agarraron, eh it's not knowing Ahí uno arriba y dos justa ahí Ay, chica lo ojo 王el Scott Último jugador en pie Aaaaaaaah 58 le pego a la cabeza, boludo el primero debe ser el Soa, pero el otro que voto que si, es por casa le votamos que si gente a ver si vienen aca no juegues ese ángulo tu ojo, juega mas a la izquierda a la izquierda ni me hace caso te estoy sanando ahí está, comando no 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 no